Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos estado diciendo de alguna manera, de forma muy clara a veces, de una manera más indirecta, es que esta filosofía nos da una lógica, una lógica en el trabajo de investigación científica, una lógica precisamente en la comprensión de la ciencia. Yo estaba pensando hoy que hay algunas ideas que me parece importante discutirlas, por ejemplo, esa lógica es a su vez organización, es organización. Cuando revisamos los informes de las investigaciones científicas, que hemos estado revisando ya durante más de un año acá por el convenio Andrés Bello, nos damos cuenta de que la investigación, la tesis en sí misma tiene mucha disgregación. O sea, hay falta de orden lógico, hay falta de concatenación. Y entre otras cosas, la visión filosófica que estamos tratando de desarrollar nos da una idea de esa lógica, de esa concatenación, de ese orden. Yo estaba pensando hoy que uno de los ejemplos mismos de lo que es el universo, sobre todo hablando del macromundo, nosotros podemos coger el universo y verlo desde dos perspectivas. La perspectiva del macromundo y la perspectiva del micromundo. Si nos centramos en el macromundo, vamos a ver que hay en el universo un sentido increíble de organización. Y muchas personas que no han estudiado esta filosofía o esta particular filosofía, no se percatan de esa organización. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos plantear cuál es el nivel de orden de organización del universo, podríamos ver que todo comienza desde el punto de vista subatómico. Aparecen las partículas subatómicas. Como lo más pequeño, pudiéramos decir, para que se entienda correctamente, las partículas subatómicas se unen, se integran y forman los átomos. Vean ustedes que vamos pasando de un nivel a otro, del nivel subatómico al nivel atómico. Los átomos se integran, digamos que se unen, que se integran, y pasan a formar moléculas en otro nivel. Las moléculas se unen, se integran, digamos que pasan a formar células en otro nivel. Las células se integran y forman tejidos. Los tejidos se integran y forman órganos. Los órganos se integran y forman sistemas de órganos. Los sistemas de órganos se integran y forman organismos. Vean ustedes, los organismos forman poblaciones. Las poblaciones forman ecosistemas. Los ecosistemas forman la biosfera. La biosfera integra el planeta. El planeta se integra en el sistema solar. El sistema solar se integra en la galaxia. La galaxia se integra en la metagalaxia y así llegamos a conformar la visión íntegra del universo. Pero vean ustedes, como hay un ordenamiento en el universo macroscópico. Todo está ordenado. Todo conforma, digamos, una serie, pudiéramos decir, para mejor entenderlo, de escalones, de niveles. Y esta visión, esta visión de integración, esta visión lógica, esta visión de ordenamiento, no se tiene cuando no se hace un análisis profundo de esta filosofía. Por tanto, vean ustedes lo que les acabo de decir. Existen niveles de organización de la materia. Hemos hablado de la materia como categoría filosófica y le estoy hablando ahora de que existen niveles de organización de la materia. En este macromundo que podemos ver, podemos comprender muy fácilmente. Desde lo que es el mundo subatómico hasta lo que es el universo propiamente dicho. Y eso nos dice que de alguna manera se han producido saltos, determinados saltos en la evolución del universo. Que van desde lo que pudiéramos decir subatómico hasta los átomos, de los átomos a las moléculas. Vamos ascendiendo de las moléculas a las células, de las células a los tejidos, de los tejidos a los órganos, de los órganos a los sistemas de otros. Y así vamos integrando una serie. Y eso es una muestra de que ha habido no solo una organización, sino una evolución. Una evolución a manera de saltos. Desde los primeros, digamos, para que se entienda, desde los primeros escalones hasta los escalones superiores. Pero bueno, esto es sencillamente un ejemplo de que nos da esta filosofía un sentido de integración, un sentido de orden, un sentido de lógica. Cuando vamos por ahí, a muchos lugares, a revisar todas estas investigaciones, vemos que las cosas están fragmentadas. Que las cosas no están ordenadas. Realmente existe una visión de la lógica, existe una poca visión de la organización, y por tanto, esto es algo que la herramienta filosófica nos aporta. Por eso es tan importante, en este sentido, lo que estamos aquí planteando. Algunas consideraciones antes de entrar al eje central de la clase, que son las leyes. Las leyes de la dialéctica, antes de entrar a las leyes de la dialéctica, pasemos momentáneamente por algunas ideas, que nos van llevando a una cosa importante, ¿no? Todo lo que hemos visto, y aquí nos dice que en el universo no hay nada inmóvil. Vean ustedes, en el universo no hay nada inmóvil. No hay nada inmutable. Todo es dinámico. Todo se mueve. Y ese movimiento es cambio, ese movimiento es transformación. Todo es dinámico. Todo se mueve. Cambia en el espacio y en el tiempo. Son algunas ideas que anteriormente estuvimos dando. Fíjense que hay una visión de dinamismo. Hay una visión de mutabilidad. Nada es inmóvil. Todo cambia. Todo es mutable. Todo es dinámico. Todo se mueve. En el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, cualquier cuerpo, y esto es interesante, cualquier cuerpo aparentemente en reposo, aparentemente en reposo, con respecto a la Tierra, con mayúscula para significar el planeta. Cualquier cuerpo, aparentemente en reposo, con respecto a la Tierra, se mueve. Está aparentemente en reposo, pero se mueve. Junto a esta, digamos, junto a la Tierra, con relación al Sol. O sea, nosotros podemos tener algún cuerpo aquí absolutamente, claramente inmóvil. Más bien aparentemente inmóvil, pero este cuerpo está sobre la superficie de la Tierra y la Tierra se mueve, se mueve con respecto al Sol. Y la Tierra y el Sol se mueven en el sistema planetario y el sistema planetario se mueve en la galaxia y la galaxia se mueve en la metagalaxia. Es decir, que cualquier apariencia de algo que se encuentre estático es solo apariencia porque no hay nada estático. Todo está en movimiento y no solo que el cuerpo se mueve con respecto al Sol, sino que el cuerpo está integrado por partículas que se mueven. Bueno, de manera que el movimiento es algo que está presente y estará presente siempre. Y de ahí, bueno, es que estoy explicando de que cualquier cuerpo, aunque nos parezca que está en una situación de inmovilidad, siempre va a estar en movimiento con respecto a la Tierra, con respecto a lo que es el planeta, que es relacionado con el Sol, con respecto al sistema solar, etcétera, etcétera. De manera que aquí hay algunas cosas importantes que son esencia de esta filosofía, de esta comprensión de dinamismo. La materia exportadora de cambios, la materia exportadora de cambios, el cambio, la transformación, la mutabilidad, constituyen la base sustancial de todo cuanto opera en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Fíjense ustedes, todo cuanto opera es materia y esa materia exportadora de cambios. Y ese cambio es transformación, es mutabilidad. Y todo esto es base sustancial de todo lo que existe, de toda la realidad propia de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Formas principales del movimiento de la materia. Estamos hablando de que la materia está en constante movimiento. Se han hecho algunas determinaciones de cuáles son las formas principales de movimiento. Por ejemplo, el movimiento físico. Pero dentro del movimiento físico hay distintos tipos de movimiento. Las partículas se mueven por el calor. Las partículas se mueven por efectos de presión. Es decir, que dentro de cada un movimiento principal hay distintas formas de movimiento. Por tanto, una de las formas de movimiento general es el físico, pero dentro del movimiento físico hay muchos tipos de movimientos. Las partículas se mueven físicamente atendiendo a distintas causas. Y el movimiento específicamente es el efecto de dicha causa. O sea, algo que vamos a estudiar después, que es la ley de la causalidad, que plantea que no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. Y hay algunas cosas muy modernas en este sentido que los vamos a incluir. Otra forma de movimiento es el movimiento químico. Hay movimiento físico, hay movimiento químico dentro del movimiento químico. Hay distintas formas de movimientos también. Entonces, digamos que hay un movimiento general físico y dentro de ese movimiento general, muchos movimientos de origen físico. Hay movimientos químicos y dentro del movimiento químico, muchos tipos de movimientos. Está el movimiento biológico. Por ejemplo, el principal movimiento biológico es el metabolismo. El metabolismo existimos porque tenemos, estamos relacionados con ese movimiento biológico de la materia. O sea, que modernamente y en el tono de esta filosofía se habla del movimiento biológico de la materia, que es el metabolismo. No le voy a hablar mucho porque después hay un ejemplo de metabolismo importante. Pero bueno, otro de los movimientos que son objeto de estudio de la filosofía es el movimiento biológico. Y está también en movimiento social. O sea, dentro de la sociedad existen diferentes formas de movimiento. También en el pensamiento, pero el pensamiento un poco se ve como movimiento biológico. Pero bueno, todos los componentes del universo manifiestan de manera constante ese movimiento. Y entonces la forma más significativa. Y generalmente se presentan así como movimientos de tipo físico, movimientos de tipo químico. Movimientos de tipo biológico y movimientos de tipo social. Por tanto, recuerden ustedes que el movimiento es una de las propiedades de la materia. Habíamos hablado de los atributos de la materia. Movimiento, espacio y tiempo. Estamos hablando del movimiento como atributo de la materia. Y estamos tratando de argumentar la generalidad, la universalidad del movimiento. Todo se encuentra en constante movimiento. Y la visión de movimiento de la filosofía del materialismo dialéctico no es solo movimiento de cambio de lugar. Es movimiento en todos los sentidos. Es transformación. Es mutación. ¿Ya? Y estas cosas que le he nombrado hasta acá son algunas de las sustancias principales de la visión dialéctica y filosófica que hemos venido tratando. Pero todo esto es para poder comprender las leyes de la dialéctica. Recuerden ustedes, dialéctica es movimiento, dialéctica es cambio, dialéctica es transformación, dialéctica es desarrollo, dialéctica es interconexión, dialéctica es análisis histórico concreto, dialéctica es concatenación universal. Es decir, que la visión dialéctica es un elemento central en los procesos de la investigación científica cuando se hacen procesos adecuados y sustentados en la filosofía que estamos trayéndole a ustedes aquí para poder penetrar en esta idea que es un aporte sustancial, una ayuda generalmente de gran importancia para el desarrollo de la ciencia. Ahora, toda ley, ya habíamos hablado anteriormente de las leyes, que las leyes tienen un carácter universal, que se cumplen siempre, que no es necesario que conozcamos la ley, ella se va a poner de manifiesto, la conozcamos o no, porque existe, digamos, de una manera objetiva. O sea, la ley o toda ley tiene un carácter en cierto sentido universal, las leyes en general revelan los rangos esenciales de todo objeto, fenómeno o proceso en desarrollo. ¿Quiere esto decir que el conocimiento de una ley nos va a favorecer a nosotros metodológicamente? Nos va a dar una serie de recursos en la investigación científica. Por tanto, tenemos que saber cuándo estamos ante la presencia de leyes. La dialéctica tiene tres leyes. Vamos a estudiar dos de esas leyes hoy, pero estamos dando las características generales que identifican a una ley. El carácter universal se cumple de manera indefectible, revela rasgos esenciales de todo objeto, fenómeno o proceso en desarrollo. Es decir, nosotros podemos, cuando nosotros hablamos, todavía no hemos llegado ahí, pero creo que podemos ya ir diciendo algo de esto. Cuando nosotros hacemos referencia a la fundamentación teórica de una investigación, cuando presentamos o le preguntamos a la persona que se está defendiendo o presentando cualquier tipo de investigación científica, ¿Cuáles son sus fundamentos teóricos? Hay núcleos básicos de fundamentación teórica. Uno de los núcleos básicos de fundamentación teórica es el núcleo filosófico. Por tanto, tenemos aquí ya que la filosofía nos está dando un recurso de fundamentación. Es decir, mi investigación en que yo la sustento o fundamento desde el punto de vista filosófico. Yo la puedo sustentar en las leyes, en una o más leyes y pueden ser en una o más leyes de la dialéctica. Porque si yo, la investigación propende al desarrollo, si yo voy a transformar algo, si yo voy a imprimirle algo, digamos, saltos cualitativos, ganancias cualitativas, yo estoy hablando de leyes que propician eso. Es decir, entre los núcleos básicos de fundamentación teórica que tiene una investigación científica están los núcleos filosóficos. Y entre los núcleos filosóficos están las leyes, están los principios de la dialéctica y están las categorías filosóficas. Nosotros vamos a estudiar leyes de la dialéctica, principios de la dialéctica y categorías filosóficas. Esos tres grandes componentes de la filosofía sirven de apoyo y de sustento a la ciencia. O sea, mi investigación se sustenta en una ley de la dialéctica. En tal ley todavía no la hemos visto. ¿Por qué? Porque esa ley está relacionada con el desarrollo. Esa ley propende al desarrollo. Esa ley propende a la transformación. ¿Y qué es lo que es una investigación científica? Llevar un estado actual de un problema de investigación a un estado deseado. Eso produce un cambio. Eso produce una transformación. Toda investigación científica produce cambio, produce transformación, produce ganancias cualitativas, produce la aparición de nuevos contenidos, de nuevos conocimientos. Y eso está regulado por ley. Y es lo que vamos a tratar de explicar. Por tanto, hay tres leyes de la dialéctica. Vamos a empezar con dos hoy y le vamos a ir explicando cómo esto es lo que pasa en el proceso investigativo. Lo que muchas veces lo hacemos inconscientemente. Y si lo hacemos inconscientemente, perdemos las posibilidades de las que nos da la filosofía para darle un sustento teórico más profundo, más evidente, más sustancial. ¿Se dan cuenta? Voy a tratar de estas cosas. Son difíciles estas cosas de explicar. También son difíciles de entender, pero vamos a tratar de, con esta idea general, ir diciéndole a ustedes cómo funciona esto. Vamos a estudiar las leyes porque ellas están dentro de lo que es posible utilizar para fundamentar nuestro trabajo científico. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos. Todas tienen un carácter objetivo. Es decir, la ley existe, objetivamente existe, independientemente de nuestra conciencia. No es algo que está concebido en nuestro pensamiento. La ley, por ejemplo, de la gravitación universal, la ley de la gravedad, no es algo que está en nuestro pensamiento. Ella existe. Objetivamente existe, existe objetivamente. Y toda ley existe objetivamente. No es algo que se haya pensado desde el punto de vista teórico. Son leyes que se han descubierto objetivamente porque existen. Con donde quiera que usted deje caer un cuerpo, pues va a ser atraído por el centro del planeta. La ley de la gravedad existe, es objetiva. Todas las leyes son objetivas. Si hay algo que no es objetivo, entonces no es ley. Por tanto, esto es un carácter de objetividad que se le atribuye a toda ley. Y toda ley, para que sea ley, tiene que tener un carácter objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, tiene significación metodológica. ¿Por qué las leyes tienen significación metodológica? Y ahí hay una importancia desde el punto de vista científico. Porque si yo conozco la ley, yo puedo funcionar sobre la ley, puedo teorizar sobre la ley. Y ella me permite dar determinados pasos, establecer metodologías de trabajo, atendiendo a la fundamentación de la ley. Por tanto, la ley, si la conocemos, podemos actuar en función de la ley. Podemos fundamentar nuestro trabajo en la ley. Podemos apoyarnos y ayudarnos en la ley. Por tanto, el trabajo que hacemos, lo hacemos sobre la ley. Y eso le da un carácter metodológico. En sentido general, la filosofía del materialismo dialéctico, esta filosofía tiene un carácter esencialmente metodológico. Cuando yo tengo un conocimiento profundo de esa filosofía, me permite a mí actuar de manera más consecuente, de manera más objetiva, de manera más lógica, de manera más profunda. Y se evitan todas esas digregaciones de tesis que dicen una cosa por allá y otra por allá y otro por allá. Usted no sabe esto para qué y aquello donde está. Eso es parte de una visión integradora. Eso es parte de una visión lógica. Y esas visiones las da la filosofía. Por tanto, toda ley, si la conocemos, podemos actuar en función de la ley. Podemos utilizar la ley. Podemos fundamentar nuestro trabajo en la ley. Y eso nos da un valor metodológico en todos los sentidos. De ahí, el significado metodológico, particularmente, estoy hablando ahora de las leyes de la dialéctica. Pero bueno, toda ley, cuando la conocemos, nos permite actuar consecuentemente y todas tienen cierto valor metodológico. Aunque aquí estoy hablando de las de la dialéctica. Propenden a la actividad cognoscitiva de los seres humanos. Cuando tenemos la ley, cuando estudiamos la ley, cuando profundizamos en la ley, cuando conocemos la ley, estamos trabajando desde el punto de vista cognitivo. O sea, estamos mejorando nuestra cognición del mundo, de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Incluso, uno de los aspectos que vamos a estudiar aquí es, por ejemplo, la teoría del conocimiento del materialismo dialéctico. ¿Qué cosa es la teoría del conocimiento? Vamos a dedicar un espacio a la teoría del conocimiento. Esa teoría del conocimiento es una herramienta para llegar al conocimiento científico. No todo conocimiento es científico. No todo es conocimiento. Hay conocimiento cotidiano, que aprendemos en lo cotidiano de la vida. Ajá. Pero el conocimiento cotidiano no se puede comparar con el conocimiento científico. El conocimiento científico está bien estructurado. Es un conocimiento que tiene recursos en la bibliografía. Es un conocimiento que se ha adquirido con intencionalidad, sobre la base de metodología y de implementación, digamos, científica. Es decir, que el conocimiento científico un poco lo entendemos mejor cuando estudiamos la teoría del conocimiento de la filosofía del materialismo dialéctico. Por eso lo vamos a estudiar en otro momento. Ahora vamos a dedicar espacio a las leyes, pero estas leyes propenden a la actividad cognitiva. Conocerla. Nos engrandece intelectualmente. Nos da una visión más clara del universo y sus diferentes partes. A todos en sentido general. Ajá. Y vamos a estudiar la primera ley. La primera ley de la dialéctica. Bueno, le voy a decir la primera ley porque casi siempre aparece este en primer lugar. Pero bueno, no es porque ninguna sea primera y las otras son segundas. Es decir, que todas tienen una importancia. Todas tienen un gran significado. Esta ley de la dialéctica, me conviene mucho hablarlo aquí, por muchas cosas que he visto aquí. Ahora sí voy a hablar que precisamente he visto aquí en Bolivia. Esta ley se llama ley de la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa. Ley de la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa. Bueno, ya vemos que es una ley. Se cumple indefectiblemente. Tiene regularidad. Tiene carácter universal. Tiene valor metodológico y valor cognitivo. De ahí la importancia de todo esto. Por aquí estamos viendo cambios cuantitativos. O sea, me estoy refiriendo a lo numérico, a la cantidad. Asociado a cambios cualitativos. Y ahora esto se refiere a la cualidad. O sea, la cualidad que se expresa con adjetivos. Y la cantidad que se expresa con números. Y aquí vemos como la ley une lo cuantitativo con lo cualitativo. Es una cosa que me interesa mucho explicar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo podría decirles a ustedes? No, esta ley tiene gran importancia para comprender el desarrollo. Para comprender el desarrollo. Para comprender el desarrollo. La dialéctica es estaticismo. La dialéctica es movimiento. La dialéctica es transformación. La dialéctica es cambio. Y sobre todo desarrollo. Si todo está en desarrollo. Todo está en desarrollo. Conozcámoslo o no. Entonces el desarrollo está visto desde el punto de vista de una ley. ¿Y cómo se produce ese desarrollo? Buena. ¿Cómo se produce ese desarrollo? Habíamos visto cómo el universo en su condición macroscópica tiene una serie de niveles. Acabamos de hablar de esto. Los niveles. O sea, subatómico, atómico, molecular, celular, nivel de organismo, nivel de población, nivel de ecosistema, nivel de biosfera, el nivel planetario propiamente dicho, el sistema solar, la galaxia. O sea, hay una serie de transformaciones que esta filosofía trata de explicar desde el punto de vista de que todo esto ha sido desarrollo. Que todo esto ha sido desarrollo. Si alguien tiene dudas, yo le voy a decir que el hombre lleva en este planeta solo 200.000 años. Y no es porque ningún filósofo lo haya dicho. Es porque está comprobado en el registro fósil con las técnicas de datación más importantes del mundo. El hombre apareció en un momento, no siempre existió. Y cuando nosotros vamos a revisar, digamos, vamos a decir la escala zoológica. Está mal dicho porque no es una escala, sino que es como un árbol integrador. Cuando nosotros vamos el hombre hacia atrás. Por ejemplo, cuando revisamos los vertebrados. Los primeros vertebrados, los fósiles son mucho más antiguos que los fósiles del hombre. Eso quiere decir que ellos aparecieron primero y el hombre apareció después. Eso está descubierto científicamente. El que diga que no es así es porque no ha estudiado esto. El registro fósil internacional nos está diciendo que los fósiles más modernos son los más recientes y los más antiguos, incluso cuando lo vemos desde el punto de vista de la evolución, los más recientes son más evolucionados. ¿Por qué? Porque son más complejos, porque esa complejidad es eficiencia biológica. Y cuando vamos hacia atrás y vamos a buscar, por ejemplo, fósiles de equinodermo, esos fósiles son mucho más antiguos y por ser mucho más antiguos, son mucho más simples. Entonces ha habido todo un proceso de evolución que mucha gente no lo quiere ver, pero que la ciencia lo tiene demostrado. El registro fósil y la datación, no solo por carbono 14, sino por otras técnicas de datación que pueden conocer cuando está el fósil, qué edad tienen. Y todo coincide de la siguiente manera. Los más recientes son más evolucionados. ¿Por qué? Porque son más complejos. Y la complejidad es eficiencia biológica. Y los más antiguos son más simples, son menos evolucionados. Y cuando buscamos la datación, los más modernos son los más evolucionados y los más antiguos son los menos evolucionados. Los más modernos son los más complejos, los más antiguos son los más simples. Es que ha habido un proceso de cambio. Es ha habido un proceso de evolución. El que dice que no es porque no sabe lo que está hablando. Porque eso está demostrado científicamente en todas las universidades del mundo. Entonces, yo tengo un artículo, no sé dónde. Que es que ¿por qué la gente no cree en la evolución? Bueno, porque nosotros vivimos 75 años, 78, 80 si nos ponemos dichosos. Y en 80 años no hay evolución. Porque todos esos cambios son lentos. Porque son cambios cuantitativos. Y rebasado una medida, se produce un salto y aparece una nueva cualidad. O sea, todo lo que pasa con la materia es que ella cambia. Ella cambia primero cuantitativos. Claro, unos cuantos cambios cuantitativos. Luego, no produce ningún cambio de cualidad. Usted puede ahora engordar 5 libras y usted sigue siendo usted. Y puede engordar 10 y sigue. Pero cuando los cambios operan a largos tiempos, cuando los cambios rebasan cuantitativamente una medida, se produce una nueva cualidad. Y entonces, el proceso de evolución de la naturaleza, no estoy hablando solo de evolución biológica, el proceso de evolución de la naturaleza, el proceso de cambio y de desarrollo, se produce con cambios cuantitativos que van siendo pequeños, pequeños, imperceptibles. Y transcurrido un tiempo y rebasado una medida, tantos cambios cuantitativos producen nuevas cualidades. Y eso, el que diga que no, es porque no ha leído nada. Porque está descubierto científicamente en el mundo entero. Pero además, le estoy dando la lógica de cómo es. Cómo se produce el desarrollo, cómo se produce la transformación. Y recuerden que esta ley tiene gran importancia para comprender el desarrollo. Se producen con cambios, porque la materia cambia continuamente. ¿Y cómo cambia? Cuantitativamente, casi imperceptible. Pero los cambios se acumulan, se acumulan, se acumulan. Y rebasado una medida, aparece una nueva cualidad. Y eso es la razón por la cual, en un proceso de alrededor de algo más de 13.000 millones de años. Miren lo que yo estoy hablando. Nadie aquí ha comprado 13.000 millones de nada. Nadie sabe lo que es ese número. 13.000 millones de años, millones, 13.000 veces un millón de años, que nuestra era tiene 2020 años y todavía no ha transcurrido un millón de días. Estamos hablando de cifras incalculables. Todo ha continuado cambiando, 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 cuantitativamente, cuantitativamente. Se basaba una medida, una nueva cualidad. Entonces, los cambios que esta ley nos induce, nos ha, a conocer cómo se produce y cómo poder comprender el desarrollo. Pero una cosa que me interesa mucho, lo cualitativo y lo cuantitativo están unidos. Usted no puede separar una cosa de la otra. Porque estaría disolviendo la realidad objetiva y la naturaleza misma.